¿Qué es el tema de la Auditoría Creo que es un tema que vale la pena comentar en este momento con Leo Zuckerman en sus minutos de opinar este este tema de la Auditoría Superior de la Federación y este choque de trenes con el presidente de la república y los famosos otros datos. Leo, ¿Cómo la ves? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches a ti, Pepe, y a toda la audiencia. Mira, la Auditoría Superior de la Fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación es un órgano independiente, autónomo, que depende de la Cámara de Diputados, y cuyo objetivo es precisamente hacer auditorías para ver el cumplimiento y el desempeño de los programas del gobierno. En el pasado ha jugado un papel fundamental para encontrar tremendos problemas que tenían los gobiernos pasados. Simple y sencillamente te menciono uno, Pepe, el todo el tema de la estafa maestra, de la utilización de facturas falsas con empresas, fantasmas, pues fue un tema que en su momento el que lo descubrió fue la Auditoría Superior de la Federación, y desde luego, quien son los más beneficiarios de esta información, pues claro que es la oposición, pues así funciona en una en una democracia, Pepe, quien más se benefició por casos como el de la estafa maestra fue el hoy presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, gracias al trabajo de la auditoría, se supo los problemas que tenía el gobierno pasado, y esto lo explotó política y electoralmente la oposición en su momento. Tiene razón el presidente de que todas estas auditorías a quien puede beneficiar más es a sus adversarios. Y mira, Pepe, yo me he dado a la tarea de echarme un clavado a estas auditorías, algunas de ellas, son muy interesantes, y en particular me he metido a tres temas. El primero, el aeropuerto, lo que tú comentabas ya, el nuevo aeropuerto en Texcoco, la cancelación, cuánto costó. En segundo, el programa de jóvenes construyendo futuro, las becas de los jóvenes, y en tercer lugar, también me he echado un clavado en un par de auditorías que tienen que ver con otro programa social de este gobierno que es Sembrando Vida. Desde luego, lo que ha causado más controversia es lo de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, porque el mismo gobierno del presidente López Obrador en un documento en dos mil diecinueve titulado Razones para la cancelación del proyecto del nuevo aeropuerto en Texcoco, calculó que la cancelación costaría cien mil millones de pesos, y lo que encontró la auditoría es que en realidad fueron trescientos treinta y dos mil, es decir, doscientos treinta y dos mil millones más de lo calculado por el gobierno. Y aquí lo que vale la pena es ver cómo los contadores de la auditoría hicieron, llegaron a esta cifra. Y mira, hay dos grandes cifras. Primero, la cifra de dinero ya erogado, ya que ya salió de la bolsa del gobierno, en donde estos estos recursos suman ciento sesenta y tres mil quinientos cuarenta millones de pesos. ¿A qué nos estamos refiriendo a lo que ya había gastado el gobierno de Peña Nieto para construir el aeropuerto, que bueno, pues se quedó ahí enterrado. La el dinero que tuvo que dar el gobierno de López Obrador para dar la terminación anticipada de los combrenios y los contratos de obra. Luego tuvo que erogar cincuenta mil casi cincuenta y un mil millones de pesos por recomprar el treinta por ciento de los bonos que se habían emitido para financiar el aeropuerto y treinta y cuatro mil millones para liquidar otros certificados bursátiles de la fibra e más costos legales. Si sumamos todo eso, el gobierno, los gobiernos de México, tanto el pasado como el el actual, desembolsaron ya ciento sesenta y tres mil quinientos cuarenta millones de pesos. Donde está la controversia, me parece, Pepe, es donde en la en la otra parte que es lo que dice la auditoría, que es lo que falta por desembolsar, que son ellos lo calculan ciento sesenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y seis millones de costos adicionales para liquidar los bonos que siguen en circulación, tanto los intereses como el capital. Ahí yo creo que sí podría haber algún tipo de controversia de cómo cuál es la metodología adecuada para calcular lo que queda pendiente traído a valor presente neto. En fin, no me voy a meter en los intríngulis de esto, pero lo que es indudable, Pepe, es que no costó cien mil millones de pesos como dijo el gobierno del presidente López Obrador, sino que por lo menos costó ciento sesenta y tres mil quinientos cuarenta millones de pesos. Eso sí, ya se desembolsaron. Y desde luego, pues la gran pregunta es ¿para qué? ¿Para qué fue? ¿Para qué se hizo esta esta decisión de cancelar un aeropuerto que estaba, que ya llevaba un buen avance? Desde luego, como lo dijimos en su momento, pues esto tiene que ver más con una decisión política que con una decisión económica. Si la vemos como una decisión económica y financiera, pues lo único que estamos viendo, y lo comprueba la auditoría, es que tuvo un costo altísimo, altísimo, Pepe, para el país. Claro. Ahora, hay un punto clave. Ayer el presidente, ante esta presentación pública de la auditoría superior de la federación, donde tú bien dices, y todos estamos de acuerdo, destaca el elevado costo que va a terminar saliendo la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Esto no le gustó al presidente. Dijo que estaba mal planteado, ya pusimos el sonido de lo que dijo el presidente ayer en la mañanera, diciendo que él tenía otros datos. Ahora, hay un hecho interesante que ocurrió hoy, en la entrevista que le hicimos al auditor David Colmenares. Hoy, él nos decía, bueno, si hay algo que corregir, porque yo le preguntaba, bueno, ¿y qué opinas de lo que dijo el presidente? Digo, si hay algo que corregir, lo haremos muy a fondo y en su momento lo daremos a conocer. Bueno, pues hoy da a conocer un comunicado, la Auditoría Superior de la Federación, donde dice, se reconoce que existen inconsistencias en la cuantificación realizada en el marco de la auditoría, por lo cual su contenido está siendo objeto de una revisión exhaustiva, en particular, en relación con la metodología utilizada para determinar el costo de la cancelación del proyecto del aeropuerto de Texcoco. Es lo que dice el comunicado. Hay quien lo está leyendo como que, pues que ya el presidente dobló al Auditor Superior de la Federación. Hay quien lo ve de esa manera. Pues mira, yo creo que hay elementos para sospechar eso, Pepe, porque al presidente López Obrador nunca le ha gustado estos órganos independientes y los resultados que han hecho estos órganos independientes. Y bueno, pues al parecer, vaya, la sospecha me parece que tiene razones detrás de esta sospecha. En particular, como tú dices, es el tema de cuánto costó la cancelación del aeropuerto, del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Pero yo quisiera, Pepe, decirte que que hay más cosas dentro del de esta auditoría. Son muchísimos los casos que en donde vemos un gobierno incapaz, inepto, e incluso presuntos casos de, no los voy a llamar corrupción, pero sí de costos para el federario, que no están debidamente justificados para, por parte del gobierno. Insisto, yo vi, por ejemplo, en Jóvenes Construyendo Futuro, hay problemas de becarios que no aparecen, de centros de trabajo donde supuestamente laborarían los muchachos que tampoco existen. En el caso de Sembrando Vida, Pepe, lo que me estoy dando cuenta es que la transferencia de dinero que hizo la Secretaría del Bienestar, al Bansefi, al banco, se hicieron sin los, sin, sin, sin los registros adecuados, sin los procedimientos adecuados, en fin, es, te quiero decir, una mina de oro para la oposición, si efectivamente se echan un buen clavado para ver los grandes problemas que tiene este gobierno. Por eso el presidente está diciendo que estas, esta auditoría le está dando municiones a sus adversarios. Es que toda auditoría le da municiones a los adversarios de los gobiernos, por eso empecé mi programa, mi, mi comentario con este, precisamente con ese punto, Pepe, porque en las auditorías pasadas, que también revelaron cosas tremendas del gobierno de Peña Nieto, como la estafa maestra, pues fueron una munición, fueron misiles importantísimos que utilizó López Obrador para ganar la presidencia en el dos mil dieciocho, desde luego, pues bueno, para eso sirven, Pepe, para eso sirve la democracia, para, porque si no tenemos esa información, no se hace pública, pues no nos enteramos de lo que está pasando efectivamente en el gobierno. Claro que el presidente López Obrador no le va a gustar estos resultados, claro que va a tratar de minimizarlos, claro que va a tratar de presionar a la auditoría para que cambie los resultados, pero pues mira, los resultados ya están ahí impresos, los puede uno ver en el internet, echarse un clavado, y ver todas las irregularidades que son muchas, de muchos sectores de este gobierno del presidente López Obrador, que bueno, pues lo que nos dan cuenta es, insisto, de impericia, de ineptitud, de irregularidades, y de presuntos desfalcos al erario. ¿Qué tan grandes? Pues más grandes de los que tuvimos en el primer año de Peña Nieto, es decir, el primer año, aquí, esta es la auditoría del dos mil diecinueve, del primer año de López Obrador. El daño patrimonial sería mayor en el primer año de López Obrador de lo que fue en el primer año de Peña Nieto, de ese tamaño, Pepe, por eso claro que está enojado el presidente, pues cómo no. Bueno, pues te agradezco mucho el comentario, la puntualización, y el que te hayas echado el clavado en algo que nos interesa, por supuesto, a todos. Gracias, Leo, como siempre. Te agradezco, Pepe, e insisto que la gente lo vea, vea la auditoría, vale mucho la pena, es un trabajo serio de gente que está checando tanto el desempeño como el cumplimiento de los programas gubernamentales, y ahí está, antes de hablar, vean, lean, el del aeropuerto vale mucho la pena leerlo, Pepe, yo lo recomiendo muchísimo. Muy bien, Leo, seguiremos y haremos la tarea. Gracias por tus muchos minutos de opinar, que te vaya muy bien, buenas noches. Gracias, querido Pepe, buenas noches. Buenas noches, mire, ha trascendido. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Gracias.